Jared Kushner, el yerno del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, trabajará en la Casa Blanca. Sin importarle los tintes de nepotismo y los posibles conflictos de intereses que acarreará la situación, el magnate republicano está decidido a colocar al marido de su hija Ivanka como uno de sus asesores principales. Fiat Chrysler tendría que cerrar sus fábricas automóviles en México si Donald Trump cumple las promesas de campaña e imponerle arranceles rigurosos sobre los vehículos que entran a Estados Unidos. Es imposible si se imponen arranceles económicos muy elevados. Producir algo en México no sería rentable y tendríamos que retirarnos, afirmó este lunes el director ejecutivo de esta empresa, Sergio Marchiani. El senador republicano Jeff Seasons, nominado por Donald Trump para ser su fiscal general, se comprometió este martes ante un comité del Senado a jugar un papel de contrapeso en el futuro gobierno de Estados Unidos y a decir no a Donald Trump si decide excederse en su poder.